bueno amigos del canal cómo están buenas tardes hoy les traigo una aplicación que supuestamente promete pagarnos por completar tareas muy simples en las cuales simplemente sería hacer clic este y bueno en teoría nos paga acá podemos ver mi trabajo el que realicé hoy 0.6 usd por tarea en la cual solamente tenemos que hacer un clic y bueno a mí me dice qué hoy tengo generados 3 dólares este en mi cuenta así que les voy a les voy a estar dejando por acá en el enlace de la descripción este un link para que se puedan unir al equipo de trabajo y bueno y así ir probando así este si realmente nos paga o no nos paga en teoría cuando tengamos 13 dólares podemos retirar a nuestra cuenta de vst de vainas o de cualquier otro exchange y a su vez también tenemos la opción de subir de niveles que en este momento como pueden ver estoy en el nivel actual que puedo realizar 5 tareas al día por pedido me estaría pagando 0.6 usdt y al día estaría sacando 3 usdt en el nivel 1 podríamos hacer 5 pedidos con un beneficio de 0.8 usdt por pedido y por día levantar 4 usdt de ganancia pero atenti que para desbloquear el vip 1 habría que hacer una inversión de 100 dólares eso está en cada uno este esto no es un consejo de inversión ni nada eso es simplemente le estoy presentando una aplicación que encontré después tenemos el nivel 2 que tendríamos un límite de 10 pedidos y una comisión de 1.2 por pedido y 12 dólares al día desbloqueando este este nivel con 300 dólares y así sucesivamente van subiendo este hasta el último que por supuesto ya sería un disparate este pero bueno podemos intentar sin inversión y ver si realmente nos paga lo que nos dice la aplicación y así ir probando este yo como les comenté les voy a dejar mi enlace de referido para que se unan a mi equipo y y a su vez así obtener uno un beneficio ustedes en los descuentos y un beneficio yo este pero eso está en cada uno verdad este la aplicación se llama ley shop y bueno esto es un vídeo cortito que les voy a dejar por el día de hoy para que lo analicen este porque si bien en este canal no nos dedicamos a las cripto monedas esta aplicación nos estaría pagando en usb que como ya todos saben es el dólar estable que tenemos en la script o y bueno así como presentamos la otra vez la aplicación de stephen hoy les estoy compartiendo esta a ver qué qué resultado nos da y en algún otro vídeo más adelante cuando yo alcance mi umbral de pago les voy a estar contando cómo me fue bien gente bueno de momento se las dejo ahí y como siempre agradecerle a todos los que miran los vídeos y si tienen alguna duda me la dejan en los comentarios en la descripción del vídeo les voy a dejar el enlace de referido y el código para los que gusten instalar la aplicación que puedan conectarse a mi equipo bien un abrazo para todos y y bueno que tengan una excelente jornada